kisimi le tengo las mejores noticias familia de kisimi toda la familia latina que vive en el área de kisimi ya comenzó la venta de los townhouses que están prácticamente en el downtown de kisimi a escasos cinco minutos del downtown de kisimi se está construyendo esta comunidad de townhouses de tres habitaciones y dos baños y medio que comienza en un precio aproximado de 303 mil dólares y hay ayuda para los gastos de cierre de hasta 15 mil dólares con tasa de interés preferencial si usted quiere más información si quiere conocer esta comunidad que está prácticamente en el downtown de kisimi nos tiene que llamar a vuelta y real que al 321-977-2024 recordándoles que información como esta de las mejores comunidades que se están construyendo aquí en el área de kisimi en el área del gran orlando vamos a tener durante nuestros seminarios de compradores de casas que vamos a estar efectuando el día 28 de enero en la ciudad de orlando te quiere registrar nos envías tu nombre tu apellido y tu correo electrónico al 321-977-2024 y dile si el sueño americano porque si se puede y tú puedes comprar tu casa amén